Las principales instituciones de la comunidad han guardado un minuto de silencio para condenar el crimen machista ocurrido este miércoles en Andorra, Teruel. Un padre de familia mató presuntamente a su hijo adolescente e hirió de gravedad a su mujer, para después suicidarse. Desde el Gobierno de Aragón han incidido en su compromiso contra esta lacra que definen como un problema de Estado. En nuestro compromiso de continuar trabajando y destinando recursos a su prevención y erradicación, conscientes de que una sociedad no podrá ser plenamente democrática si la mitad de su población vive con miedo de poder sufrir violencia en algún momento de su vida. Avanzar en igualdad requiere necesariamente de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Las Cortes de Aragón han estado presentes en este acto de repulsa, mientras que otros ayuntamientos como el de Teruel o Andorra también han guardado un minuto de silencio. Gracias. Gracias.